¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Estados Unidos. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas de la selección de México vencerán a la selección de Estados Unidos. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es lunes, lunecito de fútbol, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección de Estados Unidos. Así es señores, este partidazo se va a jugar este lunesito, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, recuerden, tiempo de México, para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenil, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de República Dominicana, y en esa ocasión amigos, las chicas terminaron por golear nada más y nada menos que 8 goles a cero a la selección de República Dominicana. Así es amigos, la selección de México es una de las favoritas para llevarse esta Copa Oro Woman, pero bueno, ya veremos qué tal le va ante Estados Unidos. La selección de Estados Unidos, las gringas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección argentina, y terminaron por vencerlas fácilmente 4 goles a cero. Señores, personalmente pienso que va a ser un partido bastante parejo, pero bueno, esperemos que las muchachas, que las chicas, ganen este compromiso. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Estados Unidos femenil, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Copa Oro Femenil, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN, y por la señal de ESPN 2. Si tú cuentas con Megacable, por el canal 305 lo podrás estar viendo, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche.